hola que tal como están y bienvenidos una vez más otro vídeo tutorial realmente esto no iba a ser un tutorial pero bueno este ya que y algunos de sus comentarios en el vídeo anterior de las bases y no saben a qué me refiero está apareciendo las tarjetitas por acá que sí de hecho revisamos este tipo de bases pero realmente no es muy muy fácil hacer sus propias bases parece que no creo que sea necesario tener tanto dinero como cierto tipo o cierta persona que me cae muy mal que sube a cada rato figuras pero bueno bastante caras que no puedo comprar bueno sí puede comprar pero bueno este para este tutorial solamente vamos a utilizar esta inerte barra de carbón bueno algunos le llaman perchero o gancho para para colgar ropa o como quieran llamarle o como le llaman en su país también puede utilizar alambre de cualquier tipo alambre galvanizado algunos le llaman también es bastante económico afortunadamente pero bueno esto lo puede encontrar en su casa de hecho yo tengo un montón pero bueno vamos a utilizarlo bueno obviamente también vamos a necesitar estas pinzas que no estén tan oxidadas puesto que si se ve bastante veo pero bueno y obviamente también necesitamos una figura de acciones para medir el espacio o la distancia que vamos a querer por ejemplo esta vamos a medirlo y más o menos quedaría como por acá si quiere una figura que esté volando o algo así pues obviamente tiene que estar mucho más alto por ejemplo por acá lo más recomendable es que utilicen ganchos que obviamente tengan un poquito más de flexibilidad obviamente para que se doble un poquito mejor puesto que está bien duro pero por una parte está bien puesto que dura más pero bueno vamos a recortarlo el diámetro que va a tener pues más o menos va a ser como de la mitad la próxima próxima y 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 Chachán, aquí tenemos nuestra pequeña basecilla para nuestra figura Sam Y solamente la tenemos que insertar acá Y ya está, ya tenemos nuestra base voladora para nuestras figuras Pues realmente muy muy simple Y eso que lo hicimos con un gancho todo viejo y toda la cosa Y sí, se sostiene perfectamente bien Y pues no sé, ahora sí que podemos inclinarla y todo eso Para que estuviera dando el efecto como si estuviera volando o algo por el estilo Y ya está, con cierta inclinación, así como dando patadas voladoras y toda la cosa Es bastante padre, realmente es muy muy simple hacer estas bases Y para que estuvieran jugando y toda la cosa Se ve bastante chido, de hecho, así De hecho, tiene la misma longitud, tal como se puede ver Para dar un poquito más de soporte También podemos usar las SH Figuarts Pero bueno, ahora sí que va a depender un poquito también el grueso Puesto que estas no tienen mucha separación Pero para estas, tal como se puede ver, no tiene un orificio tan grande En este caso vamos a utilizar un pequeño acrílico Cuando me refiero a pequeño acrílico, podemos usar una de estas que vienen en las cajas Esto lo podemos utilizar para las SH Figuarts Por ejemplo, podemos recortarlo Que ahorita vamos a hacerlo Y ya está nuestra pequeña base Y solamente insertamos en la parte de atrás de Goku Solo que en este caso hay que doblarle un poquito Para que tenga un poquito más de soporte Bueno, ya por fin pude hacerle el pequeño orificio Para que les comentaba Para colocarse en estas partes Y ya está nuestro Goku aquí volando y toda la cosa Pues sí, bastante simple y bastante sencillo Que se pueden usar estas cosas Y con materiales que los podemos encontrar en la casa Que realmente no es necesario gastar tantos pesos Aunque en el video anterior vimos que estas solamente cuestan 20 pesitos Así que bueno, si es que quieren economizar Pues también vale bastante la pena Pero bueno, solo que pues sí, quedan un poquito flujas Pero bueno, para esto sirven estas bases Nada más Para darles un poquito más de soporte O algo por el estilo Como si ciertamente estuviera volando y toda la cosa Y sí, podemos utilizar un montón de figuras Por ejemplo Storms También podemos colocar los pelos Y ya están Y así volando Creo que sirve un poquito mejor con las Marvel y Legends De hecho No se cae para nada Por el estilo Obviamente va a depender de ustedes De qué tan grande la quieren Si es que quieren que estuviera volando Pues obviamente tienen que recortarla un poquito más O un poquito menos Nada más para que estuviera dando el efecto Y pues sí, creo que se sostiene perfectamente bien Afortunadamente También podemos colocarle las piernas O la entrapierna Para que sostenga un poquito mejor Y ya están Y está volando y toda la cosa Creo que Pues sí, bastante simple Realmente este pequeño tutorial Solamente les quería compartir esto Pero bueno No se olviden de dejar su pulgarzota arriba De comentar en la caja de abajo Qué les pareció También de compartir Para que muchos se enteren También suscríbanse Si es que no lo saben Me ayudaría bastante para mi canal Y no están viendo más videos Más esto Mucho más noticias Más fotografías Más tutoriales como estos Y muchas otras cosas más Y bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!